hola mis amigos youtube aquí abrir club con un nuevo vídeo seguimos con la octava parte si no me equivoco en la serie de mario o casi me caigo mario odyssen así que vamos allá oh oh joder vamos a ver y bueno que m el camino sigue siendo un camino por aquí o sea que no es más y me lanzó edad no vamos a hacer entonces oye este mundo un mundo helado este traje como que o o se va a subir allá arriba de nuevo que este traje por todo el frío o ay espérate parece que lo que me hace daño el agua oh todo está congelado aquí vamos a ver vamos a ver que habrá por aquí ah por aquí está aunque aquí está dice ay no 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 sal ok por aquí tengo yo que agarrar oírme uf uf bien 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 vamos a ver oh oh vaya y ustedes creo que con ustedes y ustedes creo que con ustedes jejeje oh un vehículo de 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 cuando helado o frío frío como dice en mi país ah aquí está la tienda ya mmm hay que hay con el dinero de este mundo ok solo un solo traje y aquí que hay la luna y el bañador vamos a comprar la luna ya bien está bien está bien déjame ver entonces que lo hay que hacer ah se los voy el árbol en la mitad de ellos ah se los voy el árbol en la mitad de ellos ah se la televisión eh ok entonces ¿por donde tengo que irme? será por aquí oh amiguito Ah, será por aquí Será eso, que queda de ser No, no era eso A ver, aquí hay varias puertas Déjame ir por esta puerta primero A ver que encuentro Oh oh Hey No Jodin No, 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 no puede ser, no puede ser Ok Ok Aminorarlo ya Creo que necesito más el proyecto aquí Uf, uf, ahí abajo Eeeh, ajá Ajá Abajo estoy viendo ustedes de coño, pendejo Eso es Bien, 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 bien Oh, ok Ok, por ahí tengo que irme Ok, ya tengo que ir por aquí, seguro Vamos a ver Esto está raro No, 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 espérate, aquí hay algo Sabía yo Uf, 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 uf Uf, 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 uf No sé A ver, seguí buscando a ver Un deantre Diablo, me dio, me dio más cabeza fue No, 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 no ¿En serio sería una forma de atravesar el suelo? ¡No! ¡Joder! ¡Ah! Está bien, vamos de nuevo entonces. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ey! ¡Ey! ¡Papá! ¡Así no! ¡Uf! 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 ¡Ahí! ¡Eso que se quiere! ¡Eso que se quiere! ¡Eso que se quiere! ¡No hay una forma de atravesar el suelo! ¡Qué comodidad entre! ¡Papá! 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 ¡¿Y eso se quiere? ¡Uf! ¡Ah! ¡Haz! ¡Téle un paso! ¡Uf! ¡Papá! ¡Papá! ¡Catárregame! ¡Papá! ¡Can闦! Bueno... Eso es... Vamos a ver entonces... Entra la tercera puerta... Este es afuera, eh... Oh... Con la luna... ¡Uy! ¡Diantre! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, Papu... ¡Uy! 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 anda el diantre ah desde aqui, asi que tengo que hacerlo ay 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 ven ven, por aqui ven ven ay 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 aqui ven aqui ven, aqui ven ay 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 jajajajaja ajajaj ahhh ah me falta una moneda bueno oh oh, ya falta mas pues ya vi que fue entrecuerdas a ver no son cuatro a ver, ah si me faltó esta aqui ah 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 bien, bien, bien ah uf, 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 uf ahi Y que diantre esto Oh, ustedes amiguitos de nuevo Ustedes no aprenden Oh, de nuevo él Diantre Oh, dios Atacó los sombreros, es la hora Multiplicaba el ataque Oh, dios Oh, dios Oh, dios Oh, dios Bueno, como ya lo he vencido antes ya Ahora sí Friolandia Bueno, vamos a seguir Vamos allá de una vez Wey Eso me queda malo 64 Si, malo 64 nos recuerda de esto Cuando el cheque de la caja con el pingüino ese Voy para allá ¿Qué es? ¿Qué es? Esto es para salir Seguro Claro Esto es para salir Ok, ya, ya, ya Vamos de nuevo Hey, mira aquí la cuestión Esta El gato Mario era ese El gato Luigi Vamos a ver entonces ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ah, está escondido Que no quería cofre Bueno, a ver si se encuentra alguien Que pueda cofre Oh Vamos a ver Ok 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 El gato esto es Con esto yo sabía cómo estaba ahorita era Creo Ah, sí Ok, ok, ok Eso estaba ahorita era Vamos entonces Por el otro lado Que es por aquí Oh, oh Entonces no es Vamos a ver acá Vamos a ver Y esa Ah Oh 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 ¿Esto se pone donde es? A ver qué me dice la media. Aquí no te mueves. Ahora sí. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok, ok. Ya entendí. Ya, ya, ya. Ya entendí. Ahora sí. Vamos a ver que esto va a ser divertido. Oh, ese yo solo. Un gigante. Un gigante. Vamos a ver. Está bien. Ya, hombre, no sé ya cómo hacerlo ya. Qué bueno que no dejan practicar, eh, ya antes de la carrera. ¡Ahí no, no! ¡Uf! 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 ¡Diantre! ¡Ve cómo caí! ¡Ah, no! ¡Ah, jajaja! ¡Ajá! ¡Percera, tercera, 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 tercera! Vámonos ahí, vámonos ahí, vámonos ahí, vámonos ahí, vámonos ahí. Uff, gané. Bien, bien, bien. Oh, tres. Eso fue trampa por un lado, pero bueno. Ajá. Ah, ya se congeló, ya. Está bien. Está bien, ahora vamos a ver. Vamos a ver, ¿dónde tengo que irme? Pues, ¿dónde será? Ah, ¿dónde está? Dame aquí, ¿dónde está la monta musical? ¿Dónde está? No Joder Joder Vamos de nuevo Ajá 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 Ok Y ahora sí Eso es Y algo aquí Que yo veo que aquí puedo combar esto con la Oh Capitoac Jajaja Eso es Otra más Ya complete Ya A ver Aquí hay unos peces Entonces los peces de este Estamos acostumbrados a vivir estos peces Casi, casi, casi A ver que yo veo ahorita A la luna esta que son oscuras Ok, aquí cogí una Ahí están los otros ¿Dónde están? Aquí hay otra Y tu amiguito, ¿qué hace? Oh dios mía, esto es difícil Cuidado Entra de nuevo Ah, vamos a hacer más después Ya, vamos a hacer más después Uff Ah, voy a la otra ya Bien, 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 bien Voy a abrir la otra aquí Oh ¿Y esta que está haciendo aquí, amiguito? Vaya, él aparece aquí Vamos a ver ¿Qué habrá? ¿Qué será? A ver si puedo pescar Joder Ven, 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 ven Pica aquí, pica aquí, ven Jajaja Tío, qué difícil está Está difícil, sí Nunca he sido bueno en este juego así de pesca, yo Nunca he sido bueno en este juego así de pesca, yo Nunca he sido bueno en este juego así de pesca, yo Bien Bien Y tú, que te embarras que me ves? Me acaba bien Me acaba bien Vamos a hablar a 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 bien Ja ja ja! Yo creo que aparezca un conejo así, en el... Aparece un dinosaurio, si. Osea que... Si, verdad? Eso quiere decir que... Acá son las cajas estas raras. Si, si me ayudo al canso, me dan una luna, ok. Joder. Ajá. Está bien, ahora vamos al... Odiseu. Ey, ey. Ahora sí. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Hmm, hay otra luna ahí. Eso es buen tipo que vuela. Pero sea para después ya. Bien, bien. Bien. Bien, acá. Pues este mundo es... ...que yo fui una vez... ...que me metí en un cuadro, creo que es. Valeo. O... ¡Ahhh! ¿Ahh, Martina? ¡Determina! ¡Much! ¡Determina! ¡A Autorme! ¡Tremida! ¡Lupera! ¡Moderab! ¡Yoy! ¡Vamos! ¡A ohne! ¡A de Dom! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video